Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Bueno, entendamos que dentro de todo este escenario complejo que generó la pandemia, el compromiso de la entidad binacional con sus recursos de acción social es respaldar las necesidades del sistema de salud pública. Estamos haciendo eso dentro de un programa, dentro de las necesidades que el Ministerio está presentando, a través de sus consejos regionales de salud, a través de las regiones sanitarias, la séptima en nuestro caso acá de Itapúa, estamos tratando de cumplir con eso. ¿En el mes de abril se había hecho ya un aporte de 500 millones de pesos? Sí, sí, eso fue un anticipo para pagar sueldo, un convenio pendiente, tengamos en cuenta que nosotros todavía no tenemos nuestros pares argentinos, nos está conformado el Consejo Administrativo, nos está conformado el Comité Argentino, entonces nos cuesta un poco todavía formalizar todo eso. Pero estamos haciendo todo eso desembolso por resolución del director, al referéndum del comité, para poder cumplir con estas necesidades de urgencia que se presenten debido a la pandemia. Existe mucho temor, licenciado, por llamarlo de alguna manera, temor, de que por la crisis que genera esta pandemia, también afecta a la entidad binacional de sanitario y por ende afecta varios convenios. ¿En qué situación se encuentran estos convenios actualmente? Bueno, los convenios no tienen problemas, los convenios porque son convenios, algunos como en el caso de NEMITRI, convenios de 5 años de vigencia, convenios de becas, entonces tienen una vigencia y los convenios no tienen problemas. Tal vez lo que tengan a lo mejor algún atraso o se vayan suspendiendo son los aportes, que son acciones sociales puntuales. Pero lo que todos aquellos rubros, todos aquellos presupuestos que están atados, vinculados a un convenio, eso tal vez tengamos algún tipo de atraso. Tal vez tengamos, no, cumplamos completamente con los desembolsos, o como el caso ahora que estamos haciendo anticipo de los convenios, eso se van a cumplir de alguna manera. ¿Cuánto va a ser el doctor? ¿Cuánto va a ser el doctor?